El Ayuntamiento destinará una subvención autonómica de 103.000 euros para la adquisición de material didáctico, juegos para los patios exteriores y mobiliario adaptado a las necesidades de bebés y niños menores de 3 años para la guardería infantil Los Pitufos. Por eso, ha sacado a licitaciones de suministro. Entre esos materiales destacan mesas adaptadas para diversas funciones, pizarras magnéticas, tronas, hamacas, muebles para biblioteca, protectores para puertas y esquinas, toboganes, material de aseo, juguetes, lotes de juegos didácticos, vehículos y motocicletas, sábanas, mantas, polares, vallas o vajillas. Las empresas interesadas en concurrir podrán consultar toda la información en el perfil del contratante a través de la web estepona.es y las ofertas podrán presentarse hasta el próximo viernes 23 de marzo. La mesa de contratación valorará cómo mejora el material extra que proporcionen las empresas por un valor estimado en el 8% del precio de licitación. En el último año se ha realizado una serie de actuaciones para el mantenimiento de este centro, como un suelo de goma proyectado en los patios exteriores o toldos para ofrecer sombra a los pequeños. También se ha dotado de material audiovisual y musical a las ocho aulas, además de libros didácticos. Esta guardería fue inaugurada en 2014.